y amigos un vídeo más que bueno estamos aquí que nos íbamos a ir a comer ha venido ángel y me dice paco vamos a hacer un vídeo que te quiero preguntar unas cosas igual ya sabes que me lía no sé ni lo que me va a preguntar no sé qué tal vamos a hacer un vídeo improvisado a ver ángel sepio gradoso conmigo no te preocupes paco escúchame que estos días pos olimpia y tal nos ha gustado mucho el olimpia algo totalmente distinto que nos ha sorprendido mucho por suerte hemos recuperado esa ilusión de lo que es un míster olimpia pero yo sigo viendo no sé por qué no sé si es tema preparación es tema de no ser que los físicos si hay buenas puestas a puntos y tal pero no son las puestas a puntos de antes no hay ese músculo tan granito tan limpio y tal y simplemente voy a poner el ejemplo paco que quiero que me expliques ahora un poquito primero la opinión de esto pero luego pondré unas imágenes de la habitación del hotel del famoso vídeo de tu olimpiado debut 2002 sí vale para que se aprecia realmente ahí con las luces buenas como iba tu piel y que me expliques un poquito paco que está que pasa con las preparaciones de un día a día las puestas a punto que crees que pasa para que no se salga tan nítido tan acabado como como salíais antes bueno yo creo que sí que es verdad que ahora los físicos bueno de hecho tenemos ahí físicos inmensos como birrami que incluso este año que ha salido peor pero es músculo a punta pala una estructura súper llena muy grandes y sí que es verdad que si tú analizar los pesos de los culturistas de años atrás ahora hoy en día salen más pesados vale y salen más grandes pero lucen mejor encima del escenario pues bueno en este caso depende depende el atleta y depende el competidor pero hay por la norma general unas puestas a punto que si ese músculo muy redondo muy lleno muy tal pero no tienen ese esa estriación muscular esa piel fina como el papel y bueno hablando con 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 culturistas e incluso con preparadores y tal pues ahora yo creo que la diferencia es que ese como como y más como tenemos la referencia hemos tenido la referencia estos años del mister olimpia birrami el más grande es como que todos quieren pues seguir esa línea y quieren pelear con sus armas no que es el tamaño entonces y aparte porque cada vez nos gusta los físicos más grandes entonces me tiro más al tamaño y en cuanto ya no la preparación total en sí sino las puestas a punto yo creo que yo hablo con mucha gente y la tendencia es que no se corta agua no cortan agua vale no estoy diciendo que no se vacíen de agua pero no cortan agua entonces yo por lo menos o en mi época nos preparamos de forma diferente yo por ejemplo en el 2002 en la noche de los campeones que fue muy debut como profesional por probar cosas por por la presión de salir a debutar en la rica profesional que queda como algo sabes te vas a enfrentar con con atletas consagrados que tú has admirado porque tú veías en las antiguas revistas y es como que quieres hacerlo bien y quieres dar ese máximo sabía que iba a competir contra marco rule sabía que por tamaño con marco rule es difícil era difícil de poder competir contra él con él con eso no entonces bueno pues vamos a salir más secos esa puesta a punto hicimos burradas en ese sentido porque quieres ir al límite que están y estuvimos pues casi cuatro cuatro años cuatro días sin beber agua o sea una burrada no lo aconsejo a nadie quieres experimentar quieres ir al límite lo pasé fatal vale y bueno pero pero haces esa prueba y tal en ese sentido por salir lo más seco posible entonces bueno se se buscaba esa sequedad yo buscaba en ese campeonato esa sequedad extrema y sí que es verdad que luces mucho mejor porque muchas veces es lo que os comento que lo que pesa es lo que te da la báscula justo antes de salir al escenario simplemente es un número es un dato es de son unos kilos determinados pero muchas veces cuando no estás del todo seco dos o tres kilos menos en la báscula equivalen a que encima del escenario la apariencia visual que siempre digo que el culturismo es mucho la apariencia visual por eso ahí es mucho qué tipo de luces hay como se te ve como luces encima del escenario con esos dos o tres kilos menos parece que peses dos o tres kilos más te hace la apariencia de ser mucho más grande yo creo que el tema va un poco por ahí no se corta agua porque quiero salir muy muy grande más lleno más redondo con más tamaño vale y sí que verdad que es lo que decimos si hacemos una apuesta a punto y nos quitamos algo agua a última hora pues te coges tener en cuenta que el músculo es un setenta y tanto por ciento de agua entonces te quitas agua si no si no lo haces bien pierdes agua intramuscular pero y el agua subcutánea es lo que realmente te interesa perder para afinar la piel lo máximo posible si vacías algo de agua de dentro del músculo pues te vas a quedar un poquito más plano y pierde este tamaño en las imágenes las pongo ahora en él de la habitación del hotel esa puesta a punto porque ella venía silancio en los campeones la puesta a punto fue distinta vale cuéntame un poco como como lo planteasteis todo como juan se las ingenió para sí para salir con ese punto que seguramente mucha gente dice no sé si tú estás de acuerdo que fue la mejor expuesta a punto de toda tu carrera profesional junto con la de tampa se encuentra un poquito como como planeo juan todo esto pues bueno antiguamente y antiguamente no teníamos tanta información y bueno juan ha sido mi entrenador de toda la vida entonces hemos al principio yo aprendí aprendí todo lo que relaciona con el culturismo de juan pero cuando ya llegamos a un cierto nivel pasamos a profesional es como que luego aprendimos un poquito juntos en el sentido que fuimos probando cosas probamos lo de nueva york vimos que nos pasamos también en nueva york pacón no usaste ningún tipo de diurético no 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 para nada para nada entonces qué pasa probamos en nueva york no hay en el olympia tampoco porque no sabía yo no 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 pero tengo que decir no tomamos diuréticos yo me había preparado tomando diuréticos a última hora bueno tú sabes ángel tomados diuréticos de una forma muy razonable porque ves cosas que y tiempo de tomar diurético dice vamos a ver estamos locos o que no pero bueno yo había tomado diurético para las puestas a punto en amateur llegamos a la liga profesional habían habido problemas de muerte por diuréticos por deshidratación entonces ese año nos mandaron la circular de que iban a ver en todos los campeonatos profesionales prueba de control de diuréticos vale entonces yo era el novato digo voy a llegar allá como haga el tonto me van a pillar y encima que si sanción y encima la presentación de que voy el primer año y doy positivo por diurético escúchame no quería y por eso tomamos la decisión de hacer eso en nueva york en nueva york nos vimos que nos pasamos de rosca entonces corregimos para el olympia cortamos agua y lo hicimos de otra manera un poquito diferente más suave no tan drástico no tanto tiempo vale y yo creo que en nueva york digamos que fue un error porque nos pasamos de rosca pues intentamos que en el olimpia que fueron en nueva york fue en mayo el olimpia era en septiembre vale pues en esos meses pues planificando un poco todo y haciendo pruebas para intentar cuadrarlo realmente en el olimpia yo creo que lo cuadramos yo creo que salimos con un aspecto muy bueno sí que verdad que en cuanto a mi mejor puesta a punto una buena puesta a punto la verdad que tengo que reconocer fue muy buena la piel fina pero sí que verdad que los que somos fanáticos del tamaño y del volumen yo creo que ahí ahí pesaba un poquito menos estaba un poquito pues eso menos hecho ya con los años eso ha habido campeonatos que salió pues quizá con esa misma puesta a punto es el mismo esa piel fina pero con más kilos de masa muscular entonces en cuanto a puesta a punto fue muy buena pero luego yo creo que por ejemplo santa susana yo creo que el segundo año de santa susana el primero nos vaciamos un poquito más el segundo salir más lleno pero manteniendo la piel yo creo que es una de mis puestas a punto favoritas o preferidas o que más me gustó y luego tampa tampa 2010 también yo creo que ahí lo clavamos vale pero pero bueno son más años de entrenamiento más años de dedicación y el canal masa muscular pero intentando siempre y el objetivo que nosotros y yo siempre digo somos fanáticos del músculo vale para mí el culturismo es tamaño por supuesto pero no me vale el tamaño mira por ejemplo tenemos el ejemplo de este año mister olimpia birra me seguía quizás siendo el más grande pero no lucía igual de bien vale el tamaño sin nada más no me no me dicen nada vale quiero tamaño el máximo posible pero con ese punto de competición de ese punto de definición esa piel transparente fina que se me queden los ojos abiertos no sí que es verdad que es incluso menos saludable ese punto extremo vale bueno todos los extremos dejan de ser saludables vale cuando me vacío y llego al punto de deshidratación el cuerpo sufre mucho pero bueno estamos hablando que estamos en un misterio de culturismo extremo hablando de culturismo extremo vale hay muchas más cosas que no son saludables exacto vale entonces lo que decimos quieres buscar tu máximo pero yo creo que es eso tamaño sí por supuesto vale pero la condición de la condición incluso también te digo por ejemplo en el caso de los clásicos ostia esas puestas a punto me recuerdan más a las de tu época o sea comparando el clásico el open evidentemente hay un mundo entre cómo puedes secar un clásico y sacar esa apuesta a punto que un peso pesado cuando vamos a muscular más difícil salir de esto pero al final paco si no 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 ángel si vamos más a lo mismo los clásicos no tienen ese tamaño extraordinario y tal incluso cebo que es el más grande de los clásicos vale tiene un físico pues moderado para lo que es un open vale pero pero esa apuesta a punto hace que se vea mucho más grande y yo creo que la diferencia de los clásicos porque tienen están muy limitadas están limitados con el peso y entonces tienen que bajar sí o sí y entonces a última hora que pierdo algo de masa muscular porque estoy seguro que hay muchos que bajan más de lo que ellos quisieran y entonces el bajar ese puntito más de agua y tal hace que tenga la piel mucho más fina y luzca mucho más seco y esos puntos de definición en competición para los clásicos es porque han bajado un poquito más de la cuenta porque tienen que entrar en el peso y entonces es lo que decimos hostia es una apuesta a punto de las de antes porque 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 has quitado más agua de la que debías y cuando eres para open pues quieres salir más lleno y vale pues a veces la balanza la tienes que tener vale tamaño definición y tienes que buscar ese término medio que yo creo que en este caso es lo que en este caso hemos visto a chopán ha ganado el míster olimpia ha salido más grande pero aún con ese punto de definición superior al resto vale entonces es buscar el punto óptimo que se te vea mejor con ese máximo tamaño pero buscar ese punto que la piel esté transparente y bueno yo básicamente creo que es un poco eso por eso lucen actualmente los clásicos más definidos que que y como siempre decimos lo mismo prepararse vale lo que le cuesta a un atleta no le cuesta igual a un clásico a un culturista por mucho que y no quiero desmerecer a los clásicos ni mucho menos pero contra más pesado seas más te va a costar prepararte vale paquito y ya está vale pues perfecto bueno no nos han ido mal el vídeo improvisado no sabía lo que me iba a preguntar pero bueno deciros camisetas están volando chicos si queréis hacer un regalito un regalito personalizado si compartes un poco mi visión del culturismo si te gusta mi manera de ver esto y tal pues qué mejor que llevar una camiseta mía con paco bautista más que nada a nosotros nos ayudas a pues eso a seguir haciendo estas cositas estos vídeos que os gusten y nada y todos contentos yo contento me ayudáis en ese sentido a la persona que le hagas el regalo si le gusta y tal le va a encantar y con esa camiseta pues a entrenar duro que os tenéis que poner muy fuertes